Yo creo que lo que va a hacer es destruir. Los vecinos de la avenida La Peruanidad, preocupados por los posibles efectos negativos del proyecto que ejecuta la Municipalidad Provincial de San Martín, sosuvieron una reunión con la alcaldesa Juni Perea Pinedo y otras autoridades. En este encuentro, manifestaron su rechazo al proyecto y exigieron que, en su lugar, se construya una autopista que permita el libre tránsito en la zona comercial. Ante la negativa de la alcaldesa de cambiar el rumbo del proyecto, los vecinos, con el apoyo del Frente Cívico de Defensa de San Martín, Fresides, anunciaron que presentarán una medida de amparo y una medida cautelar. Su objetivo es detener temporalmente las obras de la Alameda, argumentando que la construcción afectará la actividad comercial del lugar y no beneficiará a la comunidad. Rafael Vicuña Chihuán, vecino del sector, expresó su descontento. La alcaldesa insiste en el proyecto y no escucha a los vecinos. Según Vicuña, el respaldo legal del Fresides será clave para impulsar esas medidas legales en defensa de los intereses de los residentes. Ayer en la tarde, a las 4 de la tarde, fuimos a la sesión que hubo en la Municipalidad Provincial de San Martín con todos los pobladores de la urbanización 9 de abril. Y tuvimos un percance porque la alcaldesa quiso levantar la sesión y que no se tocara el tema de la Alameda, según ella. Porque acá dice que va a plantar 300 árboles y yo creo que lo que va a hacer es destruir los comercios y la población. ¿Por qué? En vez de hacer una vía alterna que ayude a la transitabilidad y a la viabilidad de la urbanización 9 de abril, nos va a crear más congestionamiento. ¿Por qué? ¿Un bulevar? Veamos el de Morales, un local donde ¿qué hay? Cumones, drogadictos, delincuentes. Hay juegos recreativos pero nadie va con sus niños. Nadie. Y segundo, de que la autoridad se niega a aceptar la responsabilidad de que esta obra es improcedente. Más bien, le agradecemos sí que nos ha hecho las cunetas que ahora al menos ya no se va a inundar la avenida de la peruanidad, gracias a ellos. Este tema estamos haciendo con los abogados del Presides, nos están asesorando y vamos a presentar una medida de amparo y después vamos a presentar una medida cautelar para que esta obra se paralice. Ya no va más y no debe ir, porque crea un perjuicio a toda la población de 9 de abril. Primero nos perjudican el ambiente con el polvo, la tierra, las maquinarias, las bases de las construcciones están perjudicando. ¿Quién hizo esta marginal de la selva? ¿No fue el arquitecto Fernando Belaúnde Terry? Gracias a él tenemos una hermosa marginal y le cambiamos de nombre Chapaja, Orellana, Micaela Bastidas, Perú. Póngale el nombre que te merece y hagamos una vía paralela para que el finado arquitecto Fernando Belaúnde se sienta contento que alguien continúe la obra que él empezó. Por su parte, Roger Heredia Núñez, presidente del Presides, ratificó su apoyo a los vecinos y abogó por la construcción de una autopista en lugar de una alameda. Efectivamente nosotros siempre estamos defendiendo las causas justas y realmente pensando en un buen desarrollo de la ciudad. Entonces, cuando se quiere hacer un proyecto, digamos, de envergadura, se tiene que entrar en un debate técnico primero, lo que nunca ha existido, para ver si este proyecto era técnicamente viable o no. Tampoco ha habido socialización. Nosotros como organización matriz del pueblo nunca hemos sido invitados a alguna reunión de socialización, ni los propios vecinos que viven acá en la zona. Por lo tanto, desde ya esas decisiones de socialización son arbitrarias y a espaldas de la población. Por lo tanto, yo ya que hago un llamado a la alcaldesa a tomar una reflexión sobre lo que está pretendiendo hacer. Esta es una, prácticamente es la mariginal de la selva, donde Tarapoto, por acá es su corazón de donde transita la población. El tráfico, ahorita el parque automotor, según el Colegio de Arquitectos al año 2021, era de más de 80 mil unidades. Y esto va en crecimiento cada año más y por lo tanto, lo que debemos de hacer es darle más transitabilidad al tránsito, en vez de obstruirlo. Por eso estamos totalmente en contra de este proyecto, que al menos ayer hemos visto una negatividad de la alcaldesa de querer dialogar. Ella se ha cerrado prácticamente en su posición y la verdad que es algo lamentable. Pero desde aquí le hago un llamado a la reflexión y que aperture nuevamente el diálogo para tratar este tema conforme se ha acordado el día de ayer con los demás funcionarios también de la municipalidad y los regidores. Creo que no se debe cerrar el diálogo y debemos entrar a un debate que nunca ha existido y acá no va a la Alameda. Lo que queremos es una autopista con las arborizaciones correspondientes, no como hizo el señor Walter Grunde, el de sembrar puro cemento. Acá sí nos podemos ordenar, no podemos tenerle miedo a ordenarnos. Si bien es cierto, hay árboles existentes, pero hay muchos por sembrar y no solamente se puede sembrar con una Alameda. También con otras vías paralelas también se puede sembrar. Es cuestión de criterio profesional, de criterio técnico. Y acá nosotros ya vamos a respaldar en las decisiones que han tomado a los vecinos de judicializar este caso y estamos siempre para respaldar las causas justas. Y creo que defender los intereses de los vecinos es una causa justa y que, por cierto, ha sido aprobada en la Asamblea de Bases en el mes de junio. Por otro lado, la alcaldesa de la comuna tarabotina, Juni Perea, sostuvo su posición firme en defensa del proyecto. No vamos a derribar 80 árboles de la avenida La Peruanidad para construir una autopista. El proyecto de la Alameda seguirá adelante, afirmó, reiterando, que el objetivo de la obra es mejorar los espacios públicos y respetar el entorno natural de la ciudad. Bueno, acá no se trata de que nosotros entre hermanos nos enfrentemos, porque tenemos diferencias de pensamientos, ideas. No, acá se trata de embellecer a la ciudad de Tarapoto, que es el corazón de San Martín, porque este destino es donde entran 21 vuelos diarios, es donde el turismo y el agricultor sacan su dinero, hace su emprendimiento. Y este hermoso proyecto que va a hacer, y lo va a hacer, señor, porque no pienso matar 70 árboles para hacer pistas. No, señor. No, señor. Voy a tener que hacer una Alameda con parques, jardines, también con puestos de emprendimiento para los emprendedores, con una ciudad también de luces. Parques, la tuya, maestro, del teatro, del teatro, del teatro, del teatro, que tenemos acá en nuestra linda, hermosa Plaza de Armas, señor. Cuando yo, asumí el gobierno, lo asumí bien puesta los pantalones, porque a mí me dejaron una plaza en destrucción. Hoy, mi gente de todas partes del mundo y del Perú, viene y viene a la Plaza de Armas. Niños que venden sus chicles, gente emprendedora, saca su dinero diariamente, señor. El proyecto continúa y va a continuar. Tiene 300 árboles para sembrar en ese lugar de la ciudad. Nadie le va a detener. Se tiene que hacer ese pulmón de la ciudad, como tenemos en Nueva York. El parque que tiene en el centro de la ciudad, un parque que la gente corre, un anciano que siquiera que no está atendido en su casa, se tienda a mover. Los vecinos se preparan para presentar formalmente las medidas judiciales en los próximos días, que podría ser el inicio de una disputa legal que determinará el futuro de la avenida La Peruanidad. La ciudad de la ciudad de La Peruanidad Gracias por ver el video.